¡A caballo! Madera que me dio palo y palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Esto es merengue y esto es Joseph Fonseca Mira como brinca el caballito Mira como brinca, mira como brinca A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo y palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo O'Neal, montate en el caballito, vente ¡Ay! A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se arborotan ¿Dónde están los antepidados? ¡Ja, ja, 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 ja Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale mami, mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Mueve y todo, 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 mueve y todo. Con vos quiero estar con vos, bailar con vos, jugar con vos, fumar con vos, fumar con vos, loco con vos y te mando ser todo todo. Move el trotó, move el trotó, move el trotó, move el trotó. Move el trotó, move el trotó. Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan, tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde están los atrevidos? Que están locas y mueven el trotó, 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 y todas las guachas moviendo el trotó. Y todas las guachas moviendo el trotó. Move el trotó, mueven 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 el trotó, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Felicidad! ¡Vamos! ¡Vamos! Feliz cumpleaños ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! ¡Qué bonito, fin de mañana! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡La nota de bebé! ¡Qué bonito, fin de mañana! ¡Bienvenido! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bienvenido! 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 ¡Sus patitos, los abuelitos! ¡Es un presente! ¡A ver! ¡Quíticos! ¡Quíticos regalos! ¡Los regalos! ¿Cómo que no regalos? ¡A ver! ¡Quíticos regalos! ¡A la unicito! ¡A la una! ¡A los dos! ¡A los cinco niños! ¡Va a les un regalo ya! ¡No! ¡No nos va a les un regalo acá! ¡Les tengo los regalitos! ¡La unrecito regalos! ¡A la unicito regalos! ¡Va a les dos! ¡Los matavajos, niños! ¡Vamos a ver! ¡Darole! ¡Un regalo! ¡A la unicito! 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 ¡Y entonces bailamos! ¡Con todos los niños! ¡A la unicito! ¡A la unicito! ¡A la unicito! ¡Cuye! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ey, ey, ey! ¡Bien! ¡Los amiguitos y el hiquito! ¡Cero, hey! ¡Apuntos y el hiquito! ¡Y si no me pones! ¡Puera! ¡Los amamos el rato! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí! ¡Una salida! ¡Para la puerta! ¡Los amamos! ¡Apuntos y el hiquito! ¡Chido, house ahora! ¡T الب dark collapsahon de la puerta! ¡Apuntos y el hiquito! ¡Fuera! ¡Arupados y el hiquito! ¡Los buenos días! ¡Los buenos días! ¡Ale! ¡Así! ¡Así lo que nos da, la gente! ¡Ale, la gente! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ey! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Fuerta! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, oh! ¡Los para arriba! ¡Eso! ¡Ey! 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 Es el cuello, sheеци hayatada! ¡Ey! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ey! 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 ¡Cuánto le pongo a la salta! ¡Venga, pinta! ¡Venga, pinta! ¡Venga, pinta! ¿Cuántos señitos? ¡Un pedito! ¿Cuántos señitos a la salta? ¡Un pedito! ¡Quiz y un regalo! ¡Quiz y un regalo! ¡Quiz y un regalo! ¡Quiz y un regalo! ¡Vaya, pinta! ¡Para la niña y Whoa! ¡Quiz y un regalo! ¡El niño o la niña! ¡Quiz y un regalo! ¡Venga, pinta! ¡Venga, pinta! ¡La música! ¡Bailamos así! ¡La madre más leve, su regalo! ¡La mamá más pila, su regalo! ¡Venga, pinta! ¡Parde su regalo! ¡En su regalo! ¡Música! ¡Bola! ¡Venga, pinta! ¡Gracias! 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 ¡Lo Quantum B次v! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a� nessas! ¡Vamos a ver el canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!